Hola amigos de TechCetera, si se dan cuenta, hay un detalle casual que está en mis orejas y en el fondo. Y para explicarnos todo lo que conlleva este nuevo diseño de Huawei, está Carlos, él nos va a contar qué hace en Huawei y nos va a presentar el producto. Adelante, Carlos. Con todo gusto, yo soy Carlos Morales y yo me encargo de relaciones públicas para Huawei Devices en América Latina. Perfecto, Carlos. Cuéntanos un poco, ¿qué conlleva este nuevo diseño? Yo no sé si lo puedo llamar in-ear, over-ear o cómo lo designarías tú. Son open-ear, en realidad. Son unos auriculares de ajuste abierto. Justamente lo que tenemos aquí son... Bueno, antes de hablar de estos, primero hay que ver estos que tenemos acá, que son nuestros Prevots Pro 3, que son auriculares como los que todos conocemos. Son auriculares con... de ajuste cerrado, se le llaman in-ear, y tienen estas puntas de silicón que lo que hacen es bloquear perfectamente el ruido que tenemos a nuestro alrededor. Sirven como una barrera física y es lo que se llama cancelación de ruido pasiva. A esos se les complementa con una cancelación de ruido activa, que es un ruido blanco que nos permite como neutralizar el ruido de nuestro entorno. Entonces, tienen un caso de uso muy específico, que es para personas que quieren aislarse del entorno. Pero hay personas que no pueden utilizar ese tipo de auriculares porque o no les gustan, o les resultan incómodos, o son muy sensibles de la piel, o exacto, se cansan, o su canal auditivo es muy pequeño o muy grande. Esos Pro 3 incluso tienen cuatro tallas de almohadillas, tienen grande, mediana, chica y extra chica. Pero, los ingenieros de Huawei, ingenieron justamente esto, que son nuestros Prickly. Son una pieza de audio muy sofisticada, muy interesante, muy distinta, que como tú lo estás mostrando en este momento, se utiliza en la oreja. Y está compuesta de tres partes fundamentalmente. Tiene lo que nosotros denominamos la esfera acústica, que es donde está el altavoz en sí y micrófonos. Está el módulo central, que es donde están los sensores, la batería, las antenas. Y esto de en medio es una pieza prácticamente mágica que se llama Seabridge. Este Seabridge design, básicamente lo que es, es un alba de una aleación de titanio y níquel, que es resistente a la manipulación. Obviamente, la intención es que los puedas abrir y cerrar sin forzar demasiado, obviamente, esta pieza de metal para que no se deforme. Pero si solamente los abres para ponerlos en su posición, te van a resistir más de 25 mil aperturas y cierres, ¿no? Dentro de este pequeño puente, entonces, está esta alma de níquel y titanio, y también hay nueve cables clave, que permiten que todo funcione de manera casi mágica. Como pueden darse cuenta, no hay un punto de contacto entre los dos módulos principales, de tal manera que no hay una presión excesiva al cartílago de la oreja. Entonces, tú te lo puedes poner aquí, y la misma forma de la esfera acústica lo que permite es que se mantenga en su sitio este auricular. Carlos, ahí lo vemos, ahí lo vemos, es muy interesante. Justamente, esta figura en la cual tenemos la esfera acústica en el centro de la oreja, permite que descanse sin necesidad de que haya una presión que lo mantenga en su sitio. Y algo que también me parece muy importante es que hemos utilizado más de mil modelos de orejas distintos, obviamente modelos digitalizados, para encontrar el diseño que más se ajuste a la oreja promedio, digamos, ¿no? Entonces, este ajuste permite no solamente mantenerlo en su sitio, sino mantenerlo en su sitio en escenarios un poco más extremos, digamos. Si estás haciendo ejercicios, si estás corriendo, estás saltando, estás andando en bicicleta, puedes utilizarlos y no bloquear el canal interno de tu oído. Lo cual quiere decir que los puedes utilizar cómodamente y tranquilamente para correr en exteriores, para andar en bicicleta en exteriores, porque aún así vas a poder escuchar los ruidos a tu alrededor. El diseño que tiene también permite que el sonido se dirija directamente a tu canal auditivo, de tal manera que esto nos ayuda muchísimo a evitar una fugra de sonido y al mismo tiempo, pues mantener la privacidad de tus conversaciones. Entonces, estos son un vistazo muy, muy rápido de los free clip. Algo muy importante es que cada auricular te dura ocho horas, o tiene una batería para ocho horas de desempeño, y puedes tener hasta 36 horas con la carga que tienes en el estuche, que es un estuche con carga tipo C, que tiene carga inalámbrica, que es muy compacto, que es muy fácil de utilizar. ¿Es carga rápida? Y otra cosa, es carga rápida, entonces tienes en menos de una hora y media la carga completa del estuche y los auriculares, y muy importante, si los pueden ver, son exactamente iguales, no hay un derecho, no hay un izquierdo, los puedes tener en tus manos, los puedes combinar, y al momento de ponértelos se van a adaptar automáticamente al canal derecho e izquierdo. Algo que ya habíamos visto por ahí en los watchpots hace algunos meses. Por aquí lo habíamos visto. Efectivamente. Efectivamente. Y ahí los puedes utilizar también indistintamente, y los combinas, y al ponértelos se adaptan automáticamente al canal. Habrá quienes digan allá afuera que no es algo necesariamente revolucionario, pues. Yo lo he visto en otro tipo de dispositivos, y al mismo tiempo es importante el tema de la autoadaptación del canal, porque al momento de escuchar música quizá no sea tan importante para algunos usuarios, aunque algunos productores musicales puedan estar en desacuerdo con esta idea. Pero, por ejemplo, si estás jugando un videojuego, o estás viendo una serie, o una película, y ves que hay un objeto que se mueve de derecha a izquierda, no quieres que el sonido sea de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, por eso es importante que cada canal vaya en su canal adecuado, ¿no? Entonces, pregunta, ¿qué estamos sacrificando además de las siliconas? Yo debo decirlo, soy un amante de las siliconas, sobre todo porque cerca de donde vivo y trabajo, hay muchas obras, entonces las siliconas me ayudan con la cancelación pasiva, y pues la cancelación activa, por ejemplo, de los Freebots 3 Pro me han ayudado bastante. En este caso, que no tengo cancelación ni activa ni pasiva, ¿cómo funciona esto en las llamadas? Digamos, ahorita lo estoy bien, lo estoy usando, ¿ustedes oyen ruido porque hay una obra cerca o no? No has escuchado el ruido, hay dos cosas que tenemos que saber. En lo que se refiere al sonido que nosotros, al usarlos, podemos escuchar, no tenemos una cancelación de ruido de ningún tipo porque son de ajuste abierto, justamente. Ahora, buscamos que la calidad del sonido sea tan buena como en unos auriculares que sean in-ear o de ajuste cerrado. Me parece que el resultado es muy bueno tener una base de unos auriculares que no están dentro de tu canal auditivo, y cuando subas el volumen, puedes reducir significativamente el ruido. Qué pena, te interrumpo. Cuando ibas a decir el tamaño del driver, te congelaste. ¿Puedes repetir el tamaño del driver, por favor? Seguro. Más bien, lo que tenemos es un driver dual, es un driver pequeño, es un driver que puede resultar... Miren, lo tenemos aquí, dentro de esta esfera acústica, no sé si se alcance... No, no se enfoca bien, pero yo la voy a poner acá para que la gente tenga una idea del tamaño. Ahí está. Buenísimo. El tamaño del driver lo tengo aquí en un segundo. El específico, porque no les quiero mentir. Tenemos varios productos de Huawei. Muchos, muchos. Por eso la gente muchas veces pregunta cosas como el tamaño del driver, los sodex. Entonces, es muy importante darle a la gente lo que busca para que hagan una decisión informada. Iba a decir 11 milímetros, pero 10.8 milímetros. Específicamente lo que tenemos es el driver aquí. Es un driver de magneto dual o doble imán. Básicamente lo que nos ayuda es a poner una cantidad de graves de una forma reforzada y que puedan viajar a través del aire de una manera apropiada y que los escuches también como deben sonar. Tenemos una también ecualización personalizable. Tenemos varios PCs que pueden ajustarse a tus preferencias. Los puedes personalizar a través de la aplicación AI Live. Recordemos que tanto los auriculares como la aplicación son compatibles 100% con iOS y con Android, además de los dispositivos de Huawei, evidentemente. Entonces, son una pieza muy, muy compacta. Solo pesan 5.6 gramos cada uno de ellos. Son adaptables. Y están disponibles en dos colores. Tenemos este que es el color negro y tenemos un color púrpura. El color púrpura es, digamos, un poquito más oscuro. Ajá, un poco más oscuro de lo que luce en fotografías. Y, digamos, que es un punto medio entre justo como luce en la fotografía y este negro de acá, ¿no? Ok. Entonces, ese es un poco el aspecto y lo que se puede esperar en términos de diseño para los free clip. Perfecto. Carlos, ¿y los coex? ¿Qué coex están soportados? Todo lo que tiene que ver con audio, digamos, tradicional. No tenemos high-res en este auricular por distintas razones. La principal es, obviamente, todo lo que tiene que ver con la cancelación pasiva de ruido y la cancelación activa de atentado. Que, al tratarse de ajuste abierto, hay una limitante ahí en la calidad súper alta del sonido que nos entrega el MP3. Tenemos que es AAC también, para quienes tengan todo lo que tienen que ver con los dispositivos de Huawei. Y los tres. Ok. El EAC no está. No está disponible. Listo. ¿Y audio espacial? Por el momento tampoco está disponible. Ok. Otra de las preguntas que generalmente nos hacen es, ¿tiene algún tipo de protección IP? Por ejemplo, salpicaduras o algo así. Sí, en este caso tenemos protección IP54. Es protección a sudor. Entonces, no hay ninguna consideración que debas tener especial al momento de utilizarlos para hacer ejercicio. O si estás debajo de una lluvia ligera, pues. Sabemos específicamente en Bogotá llueve todo el tiempo. Sin previo aviso. Cuando no sea una tormenta. Ajá. E incluso en el caso de una tormenta, si no cae el chorro directo sobre el auricular, no pasa absolutamente nada. Breve recordatorio. Esto aplica para los auriculares, no para el estuche. El estuche, lo mejor es mantenerlo en un bolsillo. Si es un bolsillo impermeable, aún mejor. Especialmente si también estás haciendo ejercicio. Y si saliste a correr, es un día muy caluroso, sudaste profusamente, solo tienes que secarlos un poco. Esperar un poco también a que el viento haga lo suyo y lo puedes volver a poner en su estuche sin ningún problema. En el módulo central, en la parte inferior, hay dos pequeños puntos metálicos que son el punto de anclaje para que se carguen en su estuche cuando los coloque. Perfecto. Carlos, ustedes nos han mal acostumbrado, nos han enseñado mal. Y es, muchas veces tiene controles táctiles. ¿Este tiene algún tipo de control táctil o como son los controles? Tiene control táctil y es un control que a mí me parece muy interesante. Dado que no tenemos un bastón, como el que tenemos en los Reboots Pro o en el resto de la serie Reboots. Aquí tenemos el control de volumen y tenemos un botón para poder tener uno, dos, tres. Control es táctico, sí. Y aquí lo que tenemos es una respuesta al toque. No necesariamente al toque, sino más bien es a la vibración. Entonces, podemos tocar dos o tres veces el dispositivo y con eso vamos a escuchar la respuesta. Lo podemos personalizar también a través de la aplicación AI Live. Y, muy importante, no es necesario que toquemos el chibrit, en realidad podemos tocarnos la oreja. Y con eso va a funcionar porque la oreja sigue haciendo una transmisión de estos gestos hacia la pieza. Entonces, funciona con el acelerómetro, con el giroscopio que están dentro de estos, o del módulo central de nuestros Huawei Free Flip. Y, muy importante, mencionabas hace unos minutos acerca de la cancelación de ruido. No podemos tener una cancelación de ruido del sonido que escuchamos como usuarios. Pero, sí tenemos una cancelación de ruido para nuestra voz. Entonces, es probable que tú, en este momento, estés en un entorno ruidoso. Sin embargo, nosotros, como interlocutores o productorio, no lo escuchamos porque tenemos una tecnología bastante interesante y compleja. También, también la tenemos presente en los Freebox Pro 3. Es una pieza que se llama BPU, o Voice Processing Unit. Me parece que por ahí hablamos un poco de ella. Sí, la vez pasada con los Freebox Pro. Hablamos acerca de los Freebox Pro 3. Entonces, ¿qué es lo que hace esta BPU? BPU, básicamente, tiene una combinación de los micrófonos que están tanto en la esfera acústica como en el módulo central con un sensor óseo que está dentro de esta BPU. Básicamente, lo que hace es identificar las vibraciones que vienen de dentro de tu cabeza y que se transmiten a través de los huesos. Y las empata con los sonidos que están percibiendo los micrófonos. Entonces, dice, ok, estas frecuencias que vienen directamente de los huesos de la cabeza del usuario corresponden a su voz. Y filtra todos los ruidos que los micrófonos estén captando alrededor y los deja fuera para solamente enfocarse en tu voz. Entonces, esa cancelación de ruido para la voz es muy robusta en el sentido de que puede eliminar muy bien el ruido ambiental y permitirte que te comuniques de una manera mucho más efectiva, sobre todo si tú estás en un entorno ruido. Bueno, pues debo decir que ya que lo mencionas, fue un poco osado usarlos en esta entrevista porque no sabía si me iban a oír bien o no, porque pasan muchos carros, hay una obra, entran, salen acá, muy cerca de donde estoy. Entonces, pues, me parece que fue una buena prueba. Ahora, Carlos, como te contaba en nuestra última reunión, tenemos mucha gente que no es experta, entonces me gustaría que en un minuto me resumas las ventajas de estos FreeClip como para tías. Con todo gusto, lo que tenemos en estos Huawei FreeClip son unos auriculares de ajuste abierto, lo cual significa que no te van a aislar completamente del entorno en el que estés, pero aún así se van a escuchar muy, muy bien. Pesan solo los 5.6 gramos, los puedes utilizar durante 8 horas seguidas y tienes hasta 36 horas de batería junto con la carga que viene en el estuche. Entonces, uno de los aspectos más importantes es que vas a escuchar muy bien, vas a poder ser escuchado también muy bien cuando envías un mensaje de voz, puedes utilizar solo uno para revisar tus mensajes de voz en WhatsApp, por ejemplo, y no solamente funcionan como auriculares, sino también son un accesorio que puede formar parte de tu outfit del día y de esta búsqueda o necesidad de expresar nuestra individualidad y nuestra personalidad, ¿no? A través también de nuestros clientes. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos. Y como siempre, te esperamos en texetera.seo. Nos veremos pronto por Bogotá, entonces esperemos también poder reunirnos por allá.